Hace poco, subimos al canal un audiotexto del cuento de Samantha Shreveling, El Cavador. Y, para mi sorpresa, más de una persona me dijo que no lo había entendido en absoluto. O si bien habían entendido algunas cosas, sentía que le faltaba información, caía huecos en el cuento que no podían llenar. Al principio no pensaba hacer este video, pero finalmente me di cuenta de que quizás sí había un par de cosas interesantes para decir sobre el cuento de Samantha, sobre la escritura de Samantha y sobre distintas cuestiones. Y, como siempre, brindarles a ustedes algunos elementos para que puedan comprender mejor tanto este texto como otros. Así que, básicamente, vamos a darles unas puntas de análisis para que después puedan releer el texto una segunda vez y puedan entenderlo mucho mejor. Además, por si todavía no leyeron el cuento, por si quieren volver a escucharlo antes de ver este video, les voy a dejar acá abajo en la descripción el audiotexto en cuestión. Así que nada, sin mucho más que añadir, vamos a arrancar con el análisis. Y vamos a arrancar justamente por esto que la mayoría de las personas que leyeron el cuento comentó, que faltaba información. Y la verdad es que es cierto, sin ir más lejos, el final, que está cortado, como si hubiera un final, como si hubiera algo que iba a pasar después, pero Samantha le hubiera suprimido, le hubiera cortado, le hubiera borrado esa parte. Y nos hubiera quedado solamente esa parte previa al final que nos deja la expectativa de algo más. Por supuesto, no es solamente el final. Durante el cuento hay ciertos huecos de información que nunca se terminan de llenar. Y quizás, a veces, nos pueden hacer esperar que en algún momento se nos va a revelar, pero realmente no ocurre. Estos agujeros, por ejemplo, son ¿Por qué cava este hombre? ¿Quién es? ¿Por qué todos en el pueblo saben que él tiene un cavador menos él? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué relación tiene con los hechos? ¿Por qué se queda el protagonista después de ver todos esos sucesos tan extraños? Quizás otra persona hubiera huido, quizás otra persona hubiera llamado a la policía, pero él no. Él simplemente deja estar al obrero. Y todo esto es realmente muy extraño. Y todo esto nos lleva a querer interpretar. Y esto es algo que ya dijimos antes para el videoanálisis del cuento de Gato bajo la lluvia de Hemingway. La falta de información, como pasaba en aquel cuento, nos hace querer rellenar esas lagunas. Y esto es mucho más amplio que estos cuentos individualmente. Tiene que ver con una cuestión de hermenéutica. La hermenéutica, para los que no lo sepan, englobaría las técnicas o los métodos para interpretar los textos. Y en el caso de la hermenéutica occidental, siempre está esta cuestión de querer rellenar aquellos vacíos de información. Aquellas cosas que no nos cierran. Y esto es exactamente en lo que podemos caer con este cuento. Y digo caer porque realmente creo que en este caso no es muy útil esto. Lo que justamente era una herramienta fundamental con Hemingway. Porque Hemingway basa justamente su poética en buscar esos agujeros y rellenarlos y reponerlos y entender verdaderamente cuál era el núcleo de la historia. Creo que en este cuento no está pasando eso, en este cuento está pasando otra cosa. Que es lo que vamos a analizar a continuación. Y creo que en este caso, este elemento básico de la hermenéutica occidental lo que hace es traicionarnos. Estos huecos, a diferencia de Hemingway, no tienen como función principal que los suplamos. Están para otra cosa. Están, están para generar la intriga. La intriga por sí misma. Están para generar tensión. Ante ello, que no podemos entender. Ante eso, que se presenta como enigmático, irresoluble, misterioso. Aunque no sepamos por qué, sabemos que algo va mal, va muy mal. Y lo cotidiano se va transformando muy lentamente en terror, sin volverse explícito en ningún momento. Nunca aparece un monstruo. Nunca aparece un asesino. No hay una gota de sangre, no hay una pistola, no hay objetos que se mueven solos. Sino que el terror se sugieren pequeñas cosas que no tendrían por qué ser terroríficas. Por ejemplo, lo alto de los pastizales cuando él llega a la casa. Esa sensación muy oblicua de que aquella casa está abandonada. Supongo que a todos nos habrá pasado alguna vez, de niños o no tan niños, de levantarnos a buscar un vaso de agua en medio de la noche. Y sentir miedo. Aunque sepamos que los monstruos, los fantasmas, no existen. Que no hay nada que pueda hacernos daño. Hay algo que se vuelve terrorífico. Esos mismos escenarios cotidianos, como puede ser una cocina o un living en la oscuridad, se tornan terribles. Y esto es lo magistral del cuento. Como con cosas que en principio no tienen nada de terror, logra hacer un relato absolutamente escalofriante. Las cosas se extrañan, cada vez más. Y esto va generando un vértigo terrible. Al final, se llega al punto más alto, cuando directamente no se nos cuenta qué pasa. Y allí, alcanza el clímax. Porque el enigma se mantiene. Aunque cabe agregar que no es solamente la falta de información lo que nos genera ese miedo, ese vértigo. Sino también lo que se sugiere. Porque lo terrorífico está implícito. Está en lo sugerido. Sabemos que este tipo está en peligro. Sabemos que tiene que huir. Sabemos que no está bien. Por ejemplo, no podemos asegurar que al final él muera. Pero podemos intuirlo. Podemos intuir que al final, el tipo de la pala lo va a matar. O le va a hacer daño por lo menos. Y nosotros sospechamos esto por pequeños rasgos. Por ejemplo, cuando el protagonista nos dice que el hombre de la pala ya no veía en él, el hombre, que hasta hace un momento había visto. Y entendemos que está cagado. Entendemos que el hombre, el cavador, lo había confundido con otra persona y que ahora ya no lo trata como antes. Y esto solamente puede representar peligro. Y otras cosas que no podemos entender, como por qué toda la gente de pueblo, o al menos algunos de ellos, saben del cavador y del no, eso también nos genera esa inminencia de peligro. Y acá hay, justamente, dos palabras claves para la cuentística de Samantha Shuevlin. El peligro y la inminencia. La inminencia de que algo terrible está por suceder, incluso si no llega a suceder eso terrible. Como pasa en este cuento que finalmente, si bien intuimos que algo terrible está por suceder, no se nos muestra. Incluso si eso no sucede, lo que sí está es esa adrenalina, ese sentimiento de que algo está por ocurrir. Y allí está la clave, si hay claves en la literatura. Pero bueno, dejemos que Samantha Shuevlin nos lo explique, que seguramente lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Y lo que a mí siempre me interesa a la hora de la escritura y lo que enciende mis ganas de escribir, son los límites. Es el límite. Entonces, por ejemplo, y para mí todo lo que escribo tiene siempre un límite muy claro que sé yo, no lo tiene por qué saber el lector. Entonces, por ejemplo, en distancia el límite es, hay una mujer que se está muriendo, tiene minutos para entender qué es lo que pasó. Si no lo entiende, no solo se va ella hacia la muerte, se lleva a su hija. O sea, ella va a morir, pero si llega a entenderlo, puede salvar a su hija. Entonces, con ese límite, que es la urgencia más abismal que puede haber en el mundo, ¿cómo contás una historia? Por ejemplo, para mí narrar, ese es el límite, no me importa el argumento, no me interesa si lo sé todo, y si no lo sé, veo cómo lo resuelvo. Lo que me gustaría, entonces, dejar claro con este cuento, al menos lo que yo pienso de él, es que estos huecos no pueden ser rellenados. Porque incluso, si fueran aclarados, se perdería algo, y no solo algo, se perdería muchísimo este cuento, porque justamente es un principio constructivo ese agujero. Lo importante, justamente, está en el vacío, incluso podríamos pensar, al pozo, como un símbolo, como una alegoría de la cuentística de Samantha. Como aquel vacío, aquel vértigo, que nos hace mirar para abajo, y no hay nada de sobrenatural en él. Incluso si no nos acercamos mucho, no habría nada de peligroso, pero aún así, cuando miramos para abajo, no podemos dejar de sentir ese vacío, esa tensión. Aún así, no quiero que ustedes crean que yo estoy en contra de que interpreten, es algo inherente a nuestra lectura, no podemos evitar interpretar. Pero, yo lo haría con cuidado, no poniéndolo en el foco central, y dejándolo quizás para una segunda o tercera lectura, al menos con este tipo de cuentos. Y ahora sí, que ya ha quedado todo muy claro, me gustaría contarles a ustedes, cuál es mi propia interpretación de este texto, ahora que lo volví a leer. Básicamente, lo que yo pensé ahora, es que este tipo, que alquila esta casa, se ve involucrado por accidente, en un lío con una mafia, que no lo está buscando a él, que busca a otra persona. Quizás al dueño de la casa, quizás al dueño de la casa, y el cavador, quizás por desconocerlo, piensa que él es su don, su capataz, el cabeza, o al menos un superior. Quizás, la gente del pueblo sabe de las cosas que se llevan a cabo allí, y por eso no desconocen al cavador. Tal vez, incluso en un giro fantástico, nuestro protagonista sea idéntico a este cabeza de la mafia, y por eso es que se lo confunde. Y finalmente, se da cuenta al cavador, que este no era quien él creía que era, y por eso es que al final cambia el significado de tu pozo. Primero es tu pozo, porque era su jefe, le había pedido que cavara ese pozo para enterrar a alguien. Ahora es tu pozo, porque él va a estar enterrado allí, porque él vaya a ser allí, porque vio algo que no debería haber visto. Pero bueno, el texto no nos da indicaciones, no hay señales de que esto tenga que ser así, es solamente una mera interpretación, y no deben tomárselo como nada más que ello. Y bueno, llegamos al final del video. Espero que realmente lo hayan disfrutado, y que hayan podido entender algo más, tanto de este como de otros cuentos, y también de la autora, para que la próxima vez puedan disfrutarlo muchísimo más. Si les gustó, me ayudarían realmente muchísimo dejándome un like, y si les gusta el contenido que subimos, tanto audiotextos, como este tipo de análisis literarios, pueden suscribirse, y darle a la campanita, para que YouTube les avise cada vez que subimos video nuevo. Además, en esta ocasión, pueden dejarme en los comentarios cuál es su propia interpretación de este cuento, porque finalmente este cuento nos da la oportunidad de interpretar casi lo que queramos. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, gracias por estar acá, y hasta el próximo texto.